¿A dónde, Uribe? Siéntate, por favor. A ti te voy a traer. Ándale, siéntate. Por favor. Por favor, a dónde. ¿Cómo? Ay, no, 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 no. Sí, te invito que me digan todos sus nombres para poderlos pasar. Empezamos por aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Antuális? ¿Antuális? Ándale. Dios. Benito, debe ser Benito. Dios. Se llama Bosne. A ver, no me dejan oír. ¿No te entendí? ¿Esta? Ay, pues dice, a mí nada más parece escrito viejo. ¿Qué vaya así? ¿Qué? ¿Usted manda aquí? Samantha. Benito, siéntate, no me dejan atrás con bollera. Algo. Espera. Fernanda. No, no, no le entendí a tu compañerito. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, Gabriel. Mal. A ver, ese niño, ¿qué le pasó? ¿Este está grabando ese desamito? A ver, ¿cómo se llama? ¿Ves? Marisol. 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 ¿Ves? Julián. 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 ¿Luz? ¿Y su público? ¿Cómo está Julián? No. 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 Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué famoso? Felicia, Abraham, Katia, Gustavo, Chava, el famoso Chava, y la quesilla, el quesilla. Cuando guste, chale. Y la otra, bebé, Paola. Paola, ya está, ahora sí, nos dejamos, ya, vamos a empezar, ya sé sus nombres ahora, ahora lo hago, a pesar, el que esté parado no va a pasar, ¿eh? Ok, listo. Y ya sé si eres una doctora de tener un diagnóstico, en el momento de tener un diagnóstico, como es, campanio, pollito, pata, la vaca, 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 la vaca. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya sé si eres una doctora de tener un diagnóstico, como es, no sé, si eres una doctora de tener un diagnóstico, ¿eh? Si quieres para uñas, si quieres para cortar el celo, la curadora, venda, medicamentos, del día de hoy,, las primeras材, medicamentos, 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 hermanos, Gracias.